En su garganta, con ella pueden amplificar sus aullidos, va a ser despechado hasta unos 5 kilómetros de distancia. ¿Quién se hace a ser vivo? Ellos son ser vivos, elementos ser vivos, de plantas, flores, fruto, quiosas, por eso es que son metabolistas. Por eso es que son metabolistas, ellos son los que atorcian el planillo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Son ellos? ¿Quién se hace a ser vivo? Ellos tienen barcaritas especializadas en su estómago, con esta ayuda a permitir su alimento. ¿Para guardar la muestra?